Hola, soy Guillermo Chandía. Este va a ser un video explicativo de cómo realizar una buena toma de audio con un celular. Lo primero que hacemos es abrir la Play Store de nuestro celular y en el buscador ponemos grabadora de voz fácil. Lo seleccionamos y le damos clic en instalar. Una vez instalado le damos en abrir. Y luego le damos permiso a la aplicación para que grabe y guarde archivos. Antes de grabar vamos a ajustes y en codificación seleccionamos .wav. Y en tasa de mostreo vamos a dejarlos a 44, aunque también podemos probar en 48 kHz. Una vez hecho esto vamos a darle a grabar y van a notar cómo va a ir entrando la señal de audio. Una vez finalizada la grabación le damos a stop y notarán que la aplicación crea un archivo de audio. Si vamos a escuchar notarán de que pueden reproducir lo que han grabado anteriormente. Y si apretan en compartir van a ver que tienen distintas opciones de poder enviar este archivo por WhatsApp, Mail o reproducirlo por Bluetooth. Esta cuarentena nos ha obligado a ser creativos y a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!